Desde el año pasado tomamos con muchísima fuerza la organización de esta regata para darle la categoría, la calidad que merece las condiciones de la regata y sobre todo ese esfuerzo que hacen estos bravos remeros. Los hay de todas las edades y de manera especial aquellos que integran la institución de la Armada del Ecuador que tienen de manera continua, como algo del día a día en su formación profesional el estado físico, las pruebas y todo. Así que esta regata yo creo que promete mucho.